Ha venido, buenas tardes, bienvenido a todo el mundo, un beso, Rafa, señoras y señores, con todos ustedes la mini super star. Vale, 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 que hemos tenido un fin de semana. Uliko, yo he visto a la gente a las 8 de la tarde y he cantado. Las vacas del pueblo ya se han escapado, riau, riau. Salíamos como ocelotes ibéricos. Sabíamos que había tanta gente en los barrios. Que no ha practicado tanta gente deporte en su vida. Hombre, claro que no. Si todas las camisas que se veían eran de Dick, de cuando las regalaban. No ha hecho deporte nadie. No hemos puesto a hacer deporte. Todos los pies desollados. ¿Tú has hecho mucho deporte? Yo como todos los días, mis 5 minutos de tirón. ¡Hombre, Juan! No, no te lo juro. Mira qué abominables. Esto es una tabla de lavar, pero con la ropa puesta encima. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. ¡No, no!